Un tipo de radio, ya vi con Chicho de radio y de radio la escuchaba hablar de esta linda, muy linda idea de talleres de radio que podríamos ir nosotros en grupo a tomar porque además está ella, una amiga, el canto virginal Carlos que te dije, es la uno ¿Cómo anda mi amiga Silvina Cian? Bienvenido Silvi, bienvenida a la República Argentina, bienvenida a Malas La banda de la mañana La banda de la mañana, vos sabés que yo, que me duele porque estoy levantado tan temprano es decir, me convertí en un fiel oyente y escuché que hablaba de los talleres el otro día creo que con mi amigo Dami y es una muy buena idea los talleres de radio que van a estar haciendo ahí en Luz y Fuerza Vos sabés, Negro, que esto se gestó el año pasado pero con el tema de la pandemia no lo pudimos concretar ¿Y cuánta gente hay que tiene ese deseo de hacer radio y no lo pudo concretar nunca? Como la gente que le gusta bailar Claro Hacer pintura, hacer folclore, lo que sea ¿Y por qué no hacer radio? ¿Por qué no? Digo, como un hobby, como una idea, como un gusto que después, bueno, se puede disparar, obviamente Por supuesto, por supuesto, obviamente son elementos que uno le acerca a la gente que se inscriba de los años que uno tiene en los medios, de lo que aprendió, de las experiencias vividas y está abierto a todo público, a los que saben radio y a los que no saben porque los que saben también aportan y mucho y sumamos elementos importantes de la experiencia de cada uno y la verdad que está muy copado porque se notó mucha gente, así, gente, por ejemplo, jubilada que una me dijo, ay, dice yo, la verdad que siempre quise hacer radio y nunca me animé y qué sé yo Bueno, ahí hay una, una, ahí hay una Y mira, y otra cosa, hay otra posibilidad que también nos dan la evolución de las comunicaciones como es la radio en internet, que hay muchísima gente que hace radio en internet y radio en FM, que hay una explosión de FM en todos lados y bueno, ¿la propuesta cuál es, negro? Despuntar el vicio primero, refrescar conocimientos todo el tiempo ¿Cómo escribimos para radio? ¿Cómo hablamos para radio? Si yo tengo la posibilidad de hacer un programa de radio ¿Cómo me expreso para ir a hablar con el director de la radio, proponerle lo que quiero hacer? Tengo la idea, pero no sé plasmarla, ¿cómo la voy armando? ¿Cómo la voy gestando? ¿Cómo armo el programa de radio? ¿Cómo tiene que ser un programa de radio? ¿Tiene que tener una rutina? ¿Tiene que tener productor? Aparte del que conduce, ¿está bueno que lo haga yo solo, que incorpore a otras personas? ¿Cuál va a ser la función del operador? Te pregunto, vos que salvé, ya me he mirado acá ¿Puede ser que uno tenga, por lo menos acá en la mesa, una muy buena locutora y dos decorados? ¿Se puede tener en un programa de radio una muy buena locutora y dos decorados? No, no, no sea malo En la que dice no, no, che, es algo que disfruta cuando le pego a los otros dos No, 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 todos disfrutan Y además, pará, tiro dos decorados, uno ni está y el otro chatea con un amigo O sea, no le importa nada lo que le diga Solo en un pote de dulce de leche ¡Qué barbaridad! Millonarios se convirtieron Te van a hacer esa pregunta, Silvi ¿Ganan mucha plata ustedes haciendo radio? Es verdad, es verdad Ay, mi amor, déjame que me río un poquito Es cierto, ese es un mito, ¿ves? Ese es un mito De la gente que trabaja en los medios que le levantamos a palabra Olvídate 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 Bueno, esto, ¿cuál va a ser el objetivo? A fin de año, cada uno, bueno, ya con todos los conocimientos que vayamos compartiendo durante el año Vamos a hacer el cierre con los programas en vivo En el Cine, Teatro, Luz y Fuerza Cada grupo va a presentar su proyecto Lo que estuvo Armando durante los meses del curso Y vamos a hacer radio en vivo Bien, me gusta, me gusta Ese es el objetivo Para los afiliados, obviamente que esto es gratis Para los que no son afiliados, tiene un costo puntual Pero, bueno, es una linda manera Aquellos que quieran y tengan pendiente ese deseo de hacer radio Que aprovechen esta oportunidad Escucha, Silvi, que ya hay algunos que me preguntan En el canal de YouTube está el teléfono Pero vamos a dar así, vamos a hacer así Dale directamente las vías Para aquellos que ya están con alguna idea, algunas consultas Que ya nos vayan Se vayan contactando directamente con ustedes Así le van contestando ustedes, ¿se parece? Perfecto, perfecto Bueno, uno de los números de contacto Bueno, es ingresando a la página del Sindicato de Luz y Fuerza En el área cultura Allí está todo el programa Todas las explicaciones Todas las dudas que tengan Pueden hacerlo Y si no, yo les dejo mi celular Que es el 155-039-252 Así que yo también Les voy a contestar lo que quieran saber Lo que quieran Alguna duda que puedan llegar a tener Y además El taller Lo que va a tener Va a ser invitados Va a tener muchos colegas Que a los cuales Vamos a invitar Para que cuenten su experiencia Que aporten lo suyo Así que va a estar bueno Porque no solamente va a ser de periodistas Locutores Sino también se van a sumar operadores Productores de radio Va a estar interesante la propuesta Bueno, y está bueno Si hay algo que reconocer Es algo divertido Es algo que está bueno Cerrado Así que vayan No, y hay que hacerlo Tiene que ser un disfrute No una carga A ver, nosotros vamos a pasar un buen momento A charlar A hablar de radio A practicar No tiene por qué ser algo Una carga Ni nada por el estilo Al contrario Es un disfrute Justamente Es un taller Para disfrutar de lo que es hacer radio Silvi Lo mejor en este En este emprendimiento Está bueno A vos, a los chicos de Lucy Fuerza Un abrazo grande Y nos encontramos pronto Dale, mi amor Dale Gracias por esta nota Como siempre, negro No, por favor A todos De a Mauro Un beso enorme para todos A los chicos en el estudio A los operadores A todos Gracias